¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la Junta de la Junta?